Hola, ¿cómo están? Su amiga Zoraida en la otra esquina por acá. Estoy preparando estos accesorios. Normalmente yo tengo un show los jueves a las 8 de la noche, pero les pido disculpas porque no va a poder ser. Y decidí organizar todos estos collares largos que tengo disponibles. Y si hay alguno que a ustedes les gusta, ustedes saben cómo funciona esto, solamente ponen el numerito del accesorio. Hago envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico por 4 dólares. El envío es por todas las piezas que ustedes compren, es total 4 dólares. No es por cada pieza individual, sino que es por todos los accesorios que ustedes compren. Bienvenidos a los que están por ahí. Empezamos rapidito. Tengo este collar que es el número 21. El collar número 21 es en perlitas verdes. Mira cómo son las pantallitas que vienen gratis con el collar. Todo lo que estoy enseñando son collares largos. Si te fijas, es como un colorcito verde menta y tiene esos bits como en cristalito. Collarcito largo en color verdecito. Este va a ser el número 21. Número 22 va a ser este collar en color azul turquesa con la cadena emplateada. Mira cómo es el diseño del collar. Y si te fijas, tiene las piedritas, tienen estas venitas, como digo yo. Ese diseño como un colorcito crema, ¿ok? Ese va a ser para identificarlo el número 22. Número 23 es este collar en color cobre. Pantallitas vienen gratis con el collar. Esto es para para si accesorios, para el que no lo conoce. Mira cómo es el diseño en la parte de abajo del collar, ¿ok? Este dije que iba a ser el número 23. Número 24 es este que está aquí. Collarcito plateado. Mira cómo son las pantallitas. Es largo, largo, largo. Y el diseño es negro con plateado en la parte final, ¿ok? Entonces, ese dije que era el número 24. Número 25. ¿Quién está por ahí conectado? Saludos. Es en color, las pantallitas son en perlita blanca. Es una cadenita doble y tiene color azul. Es como un baby blue. Pero también tiene las perlitas blancas. Cadenita doble con los cristalitos también, ¿ok? Así que de ese me queda solamente uno nada más. Ese es el 25. Número 26 es este que está aquí. En color, es como un color violetita. Mira qué bonito está ese color. Collarcito largo. Y tiene la piedra al final. Mira cómo es la piedra. Es como un moonstone en violeta. O purple, como quieran llamarle. Y a este es el número 26. Y tengo una sortija que le queda espectacular también. Mira cómo es la sortija en color violetita, ¿ok? Número 27 es este que está aquí. Número 27, Verónica. ¿Cómo están, mamita? Amarillita las pantallas. Collarcito largo. Y mira cómo es en la parte final. Collar amarillito. Ese va a ser el número 27. 29 es un set que yo puse junto. Es pulsera, sortija y collar. Pero, como ustedes saben, no necesariamente tiene que ir junto. Mira cómo son las pantallitas que vienen con el collar. La cadenita emplateada. Y mira cómo es el diseño en la parte de abajo en color amarillo, ¿ok? La sortija, mira cómo es la sortijita. Bien sencillita, con la banda elástica en la parte de atrás. La pulserita. O sea, este es el 29. Y aquí estoy, mija, peleando con una migraña, pero ahí vamos. Mira cómo es la pulserita amarilla con plateado. ¿Y tú cómo vas con lo de la casa, mamita? ¿Te cogiste un break o le estás metiendo mano a eso para acabarlo? Para acabarlo. Número 30 es este collarcito largo. Las pantallitas son como en un tono de rosadito. Cadena es emplateada. Tiene piedritas plateadas también. Verdecita, rosadito. Y azul bebé en la parte de abajo. Mira la combinación que es. Ese me queda uno nada más. Ese es el número 30. Seguimos por aquí. Empecé al revés. Se supone que empezara del otro lado. Y empecé por donde no era, pero ahí vamos. 31 es este collar, que es largo. También. Todo lo que estoy enseñando son collares largos. Y este es verdecito. Mira cómo es la pantallita. Es una soquita. Es como la cadente es como diferente. Pero mira cómo son las piedritas. Verdecito. Tiene como ese colorcito berenjena. Y es largo, largo hasta el final. Que tiene como esa piedrita en color azul. Este está bien lindo. Aquí también te da migraña, pero. 31 va a ser ese para identificarlo. 32 es este collar. Que yo lo puse junto con estas pantallas. Déjame enseñarte primero el collar para que lo vean. Collarcito largo. Mira cómo son las pantallas que vienen gratis. La cadenita es en negro metálico. Y este tiene los tres colores. Tiene negro metálico. Tiene el brass. Y tiene el copper también. Y yo le puse estas pantallitas. Que son negro metálico. Y le quedan también con el. Con la. Con. Ay Dios mío. Con el estilo que tiene el collar. Este es el número 32. Y ella dice que con migraña tomé una fioricet. Eso tomo yo fioricet también. Y solo te alivia. Sabes. Es como que. Como la. A mí me pasa que como que el latido de la sangre en la cabeza. Es la que me pone mal. Número 34. Exactamente. A mí me da lo mismo. Me da con. Con. Y hasta que no hago eso. Como que no se me alivia tan bien. Y la luz te molesta. Los ruidos. Los olores. Todo te molesta. Número 34. Es este. En color oro con negro. Mira cómo es. Oro con negro. Y mira cómo es la. El pendan en la parte de abajo. Ok. Negro con color oro. De ese me queda solamente uno nada más. Y es el. 34. ¿Te gustaron esas pantallas? Están bellas. La 32. Mira qué linda está. Está como virolda. Espérate. Déjame arreglarla. Es como que. La muy contrallación. Se cree que se gobierna. Mira cómo es. Es el negro metálico. Y mira qué linda. Y si te gusta esta. Es la 32. Mamita. Déjame saber. Ya tú sabes. Ok. Seguimos por aquí. Elba. ¿Cómo estás? Bienvenida. Número 35. Es este collar. Todo lo que estoy enseñando son collares largos. Déjame echar este para acá. Ay Dios mío. Lo que he presentado es ese. Mira cómo son estas pantallitas. En clear. Y el collar es en azul. Es azulito. Tonos de azul. Oye mirando bien. Hay una. Ángel Luis puede extender eso. Hay una pulsera que tiene este mismo color. Mira cómo es este collar azulito. Te lo enseño otra vez. Collarcito azul. Y número 35. Quieres ver las pantallitas, pero están chulísimas. Pues dile que no, que no. Número 32. ¿Ok? Están tricotriando los muchachos. Oh my God. Tan temprano. Ya empezaron 32. 37 es esta sortija. En el set. Mira qué bella está esta en color oro. Y la piedra es blanca. El set es el 37 si fuera el caso. Empezaron temprano. No me dejaron ni llegar. Mira cómo son las pantallitas que vienen con el collar. La cadena es en color oro. Y mira el diseño que tiene en la parte de abajo. Es el mismo diseño que tiene la sortija. Mira qué bello está esto. Y, nena, sí. Ya tan rápido. Y mira la sortija qué bella está. Este set es el número 37. Deja ponerlo aquí. 37. Se cayó el otro. 39 es este collar que es largo también. Pero este es. Déjame echar este para acá. Mira cómo son las pantallitas. De este como de flequitos blancas. Cadenita en color oro. Y el diseño. Déjame jalar este plástico aquí. Espérate. Para que lo puedan ver. Porque no lo desenvolví. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Ay, Dios mío. Esto es un blooper para la historia. Para que tú veas. Tú también. Pues a mí no me dieron break de encuevarme. A mí no me dieron break de encuevarme. Voy a tener que comerme el coso este. Porque no quiere salir. Vamos a ver. Ay, santo Dios. Mira, esa lo voy a brincar y te lo enseño al final. Porque ese no. No tengo mano para ese. Ok. Seguimos por aquí. 45 es en color oro. Es un set también. Mira cómo es la sortija. Déjame ponerla ahí. Color oro. Y tiene esas piedritas como en negro metálico. Ahí en el centro. La parte de atrás es bien delgadita. Bien flaquita. El collar. Ahí se cayó ese número. Y por ahí vamos. Mira cómo son las pantallas que trae el collar. Collar largo, largo, largo. Y mira cómo es en la parte de abajo. Ok. Así que este te pega con la sortija. Este es el 45. Mira cómo es la sortija. Ok. Seguimos por aquí. Este set 54. Es el collar largo. Mira cómo es el collar. Está bellísimo en azul marino. Mira las piedras que tiene. Con plateado. Tiene cuántas cadenas. Tiene dos cadenas. Número 54. La pulserita. Que es azul marino con plateado. Y tengo la sortija. Que mira qué bonita está la sortija también. Ok. Así que este set es el 54. Ahí está. 42. Es este collar. Que es plateado completito. Mira las pantallitas cómo son. Me gusta la cadenita porque tiene como esas piedritas. Bien delicaditas. Pero es como un diseño diferente. Y mira cómo es el detalle de la piedra. Es como un color mostaza. Es lo que parece ese color. Ok. Ese es el 42. 72. De este me queda uno nada más también. Es en color rosado. Es un collar largo. Tiene esa cintita para que te lo puedas amarrar al cuello. Y lo puedas ajustar según tu gusto. Y mira cómo es en la parte de abajo. Tiene todas esas piedras. Déjame ponerlo así. Ahí está. En color rosadito. Bien clarito. Ese es el 72. Y 47 es este en color verdecito. Collarcito largo verdecito. Con las piedritas. Mira cómo son las piedritas. Con un diseño ahí en el centro. Ese es el 47. 47. Y déjame ponerlo aquí el número. Ahí está. 47. Ok. Seguimos por aquí. Empecé al revés. Tenía que haber empezado por este lado. Pero así soy yo. Número 1. Es en color plateado. A plateado no. Oro. Con piedritas en perlita. Collarcito largo. Y mira el diseño. En la parte de abajo. Tiene perlitas. Tiene rhinestone también. Ahí ese detalle está chulísimo. Ok. Número 1 es ese. Número 2. Largo. Azul turquesa. Mira cómo son las pantallitas. Y el diseño en la parte de abajo. Mira cómo es. Tiene una flor. Tiene unas cuantas cositas por ahí. Ok. Sí. Empecé al revés. Tú sabes cómo yo soy. Yo soy. Yo no puedo organizarme. Porque yo misma rompo la organización. Número 4 es este. Que es el collarcito plateado también. Pero este tiene. Como el caracolito está en el fondo. Mira cómo es el caracolito. Y tiene como una. Como una pinturita ahí. Color plateado. Todo en la parte de alrededor. Ok. Ese es el número 4. Número 5. Este es como un tono de verdecito. Mira qué lindo está. Sí, mija. Yo todo lo organizo y después lo daño. Mira cómo es el collar en la parte de abajo. Este es el número 5. Número 6. Es en color rosadito. Mira este. Pantallitas en flequitos. Cadenitas largas. Y este también lo tengo cerrado. Ay, Dios mío. Déjame jalarlo. A ver si este puede. Ay, este salió más fácil que el otro. Mira cómo es en la parte de abajo. Amarillo, rosadito y verde. Ok. Este es el número 6. Número 7. Es una combinación. Tiene, es azulita las pantallas. Bien clarita. Cadenita emplateado. Largo. Combinación de verde con azulito. Pero si te fijas es como bien clarito. Este, como es tan largo, lo puedes poner hasta doble, diría yo. Míralo ahí. Ok. Este es el número 7. Número 8 es rojo pasión, como digo yo. Mira cómo son las pantallitas. Cadenita emplateada. Y es bien sencillito. Lo que tiene es esta piedra ahí en la parte de abajo. Este es el número 8. Número 9. Collarcito largo también. Mira cómo son las pantallitas. Rojo. Y mira cómo es el diseño en la parte de abajo. Ok. Ese es el número. ¿Qué número es este? Dije. Este es 9. Así. Espérate. Así es que va. Número 9. Número 10. El largo también. Azul marino. Pero este tiene la combinación de rojo, azul marino y como cremita con la cadena en color plateado. Ok. Ese es el número 10. Número 11. Este lo tengo en dos colores. Lo tengo en negro. Míralo ahí en negro. Con los diseños. Negro con diseños en plateado. Y lo tengo también. Dejame ponerte acá. Y lo tengo en rojo. Míralo en rojo. Largo, largo, larguísimo. En color rojo. Ese es el número 11. Si te gusta este en negro o en rojo. Me pones ahí qué color número 11. Y me dices entonces qué color es el que te gusta. Erika, bienvenida. Este va a ser el número 12. Este es en color oro completito. Mira las pantallas cómo son. La cadenita color oro. Y mira el diseño que tiene. La parte de abajo tiene como ese color acrílico. Combinado con el color oro. Ese es el número 12. Entonces, terminando por aquí. Tengo estos en C-Bit. Este es número 20. Y es en C-Bit en color gris. Mira cómo es el detalle. C-Bit en color gris. Un color bien. Es como un color, un gris light, como clarito. 19 es C-Bit, pero este es rojo con la cadena plateada. Míralo ahí, en color rojo con plateado. 18, este es C-Bit también, pero este es en color negro. Mira qué cosa más bella. Y si te fijas, tiene como brillitos también. Que le quedaría perfecto con cualquier cosita que te quieras poner así para salir un día por la noche. Está chulísimo. Ese es el 18. Recuerda que estos accesorios son solamente 5 dólares más el envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico por 4 dólares. 17, C-Bit en azul marino. Largo también. Azul marino. 17 para identificarlo. 16. El largo también. Pantallitas plateadas. Cadena plateada. Y mira cómo es el diseño de este collar. ¿Ok? Este es el número 16. Número 15 es en color, este es color negro metálico y tiene también color oro. Collarcito largo. Este es más sencillito. Este es el número 15. 14 es en color violeta con plateado. Este tiene todos los colores. Tiene gold metal, tiene negro metálico, plateado y tiene violeta también. ¿Ok? Collarcito largo también. Este es el 14. Y el último es el número 13. Este es un blockbuster. Mira cómo son las pantallitas. Cadena larga, emplateada. Y mira cómo es el detalle que tiene en la parte de abajo. ¿Ok? Así que nada, si te gusta alguno de estos, solamente me pones el número del accesorio que te gusta. Este, si hay alguno, si hay dos, por ejemplo, con el mismo número que sean de diferente color, me especificas cuál es el que te interesa. ¿Ok? Así es que nada, las veo entonces la próxima semana. Se me cuidan mucho. Este, si van a hacer maldades, me llaman. ¿Ok? Cuídense y nos vemos entonces luego. Bye, bye. Que descansen.